Dios, pero qué mal rato. Vamos, es que este barrio cada vez está peor. Oiga, oiga, esto es una vergüenza, ¿eh? No, señora, esto es un banco. Siguiente. Por favor, ¿quiere tenderme de una vez? Pero qué quiere, hombre, señora, no ve que estoy muy ocupado. Bueno, quiero que me diga por qué no ponen un guardián en puerta. Eh, 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 sugerencias es en aquella mesa. Ay, ya por Dios. No se enteran. Oiga, oiga. Buenos días, aquí sugerencias. ¿En qué puedo ayudarla? Pero bueno, ¿esto no era la otra mesa? Y yo qué sé, eso, pregúntelo de información. ¿Y dónde está información? Aquí mismo, ¿dónde? No ve usted el cartelito, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, mire, quiero que me diga que por qué no ponen un guardia en la puerta, porque cada vez que vengo hay una señora que me quiere atracar. ¿Cómo? Sí, me ha dicho, ¡alto! Deposita en el armario de la entrada los objetos metálicos. Y he dejado el monedero, y llaman ocho. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Sí. Eso es imbécil. Menos que usted. Eso también es verdad, ¿eh? Bueno, quiero mi dinero. No, no, que se lo gasta. Pero bueno. Hombre. Quiero hablar con el director. Uy, pues tampoco va a poder ser, porque ha tenido una urgencia. ¿Qué le ha pasado? Que se ha tenido que ir de vacaciones. Bueno, pues quiero hablar con quien sea. Hombre, eso sí. ¡Eh, quien sea! Voy. Quien sea, doña cualquiera, que quede verle. Es usted un auténtico imbécil. Auténtico no sea su padre. ¡Hombre, ya! Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, mire. Vení a recoger las 300.000 pesetas que han descubierto en mi cuenta. ¿Cómo? Sí, que me han llamado ustedes por teléfono para decirme que habían descubierto en mi cuenta 300.000 pesetas y vengo a recogerlas. No, señora. ¿Sí? No. Lo que le hemos dicho es que tiene usted un descubierto en su cuenta de 300.000 pesetas. Claro, por eso vengo a recogerlas. No, no, a ver si se lo explico. Que está usted el número rojo. Que las 300.000 pesetas nos las tiene que traer usted a nosotros. Bueno, pero si me han dicho que me han avisado para decirme que estaba al descubierto, pues seguro que las tienen que tener aquí. No, 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 que no es eso. Su saldo es negativo. ¿Qué dice? Mi salva es muy negativo, mi marido. Sí, señor, tiene usted mucha razón. Pero cuidadito, ¿eh? A ese ni un duro, que la cuenta es solo mía. Señora, que se ha gastado usted un dinero que no tiene. ¿Pero cómo me voy a gastar un dinero yo que no tengo? Vamos, ¿es usted imbécil? Ahora mismo se lo voy a demostrar con el ordenador. Vamos. Dígame su TNI. Paquita. No, el número, señora. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a llamar? Déjelo. Paquita, ¿qué más? Paquita, ¿qué más? No. Paquita Ridruejo. Francisca Ridruejo. ¿Lo ve? Tiene usted un descubierto de 300.000 pesetas. ¡Ay, Dios mío! Pero qué ilusión tan grande, qué ilusión tan grande. 300.000 pesetas. Pero si a mí nunca me había tocado nada. Es que no le ha tocado nada. Puede usted dármelo en efectivo o en billetes, como mejor le venga. Doña Paquita, escuche. Que no tiene ni una peseta en su cuenta. Bueno, y si no tengo una peseta, ¿cómo le llaman de ahorro? Es que es de ahorro si no saca el dinero. Pero yo no he tocado el dinero. ¿Cómo que no? Pero si se lo ha gastado todo con la tarjeta. Claro, la tarjeta la he usado, pero el dinero no le he tocado. ¿Para qué cree que uso yo la tarjeta? Pues para no gastar el dinero. Vamos, ¿es usted imbécil? Vamos a ver, señora, que esto es muy fácil. Sí, muy fácil, muy fácil. Pero es que usted no lo entiende. ¿Quién se cree que paga las compras que hace usted con la tarjeta? El banco, que para eso está. Claro, pero las compras las cargamos en su cuenta. No, 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 no. Las compras las cargo yo en mi carrito. Que el dinero se lo quitamos de su cuenta. ¡Uy! Pero serán chorizos. Vamos, deme ahora mismo el dinero porque me lo voy a ingresar en otro banco. Y dale, doña Paquita, vamos paso a paso. ¿A dónde? ¡A la mierda! Muy bien, vamos a la mierda. Pero el taxi lo paga usted. Vamos a ver, la tarjeta que tiene usted, ¿qué es? ¿De crédito o de débito? ¿Es de plástico? Sí, sí, ya, ya, ya sé que es de plástico. ¿Tiene usted visa? ¿Prisas? No, ninguna, no. Usted a mí me da las 300 mil pesetas y yo me voy en cuanto pueda. No, 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 no tiene usted visa. ¿Tiene usted American Express? ¿Express? No, cafetera express sí que tengo, pero no es americana. ¿Me la puede cambiar por la cubertería? No, no tiene usted American Express. ¿Tiene usted 4B? No, el mío es tercero A. Y mira qué le dice a mi marido, el B tiene más luz. Pues nada, que no hubo manera. ¿Que de qué color es su tarjeta? ¿Qué tarjeta? ¡La de crédito! Ya le he dicho que es de plástico, pero es que no se entera, ¿eh? ¡Es la que no se entera! ¡Es usted! ¡Venga! ¡Vamos, hombre! Y quiero que sepa que estoy muy descontenta con el servicio de este banco. Y eso que es la primera vez que entro. Pero si tiene usted cuenta aquí desde hace 25 años. ¡Sí! Pero como no sabía cómo funcionaban las puertas, siempre me quedaba encerrada. Bueno, bien, esto lo arreglo yo enseguida. ¿Quiere que le enseñe los extractos? ¡Ni se le ocurra! ¿Será guarro enseñarme a mí los extractos? ¡Vamos! Me refiero a que si quiere ver los movimientos de su cuenta. ¿Pero qué movimientos? ¿Pero a dónde se la van a llevar? ¡A ninguna parte! ¡Desde luego! ¡Vamos! ¡Haga el favor de darme las 300.000 pesetas! Señora, me está usted volviendo loco. Lo siento, hijo, pero yo ya estoy casada. ¿Qué? Que ya me está dando cuenta de que me comías con los ojos. ¡Marranote! ¡Que eres un marranote! Oye, no me querrás por mi dinero. ¿Pero qué dinero? Pero si no tiene usted un duro. Si tiene usted una hipoteca. ¿Una discoteca? ¿Pero qué dice? Que tiene su casa hipotecada. ¡No, no, 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 no! ¡El moquetada! Porque el piso es frío. Que no ha pagado su casa. Que hasta que no la pagué, su casa es del banco. No me diga. Sí le digo, es del banco. Muy bien, pues a ver si me arregla la cocina de una vez. Que la tengo hecho un asco. Eso, con las trescientas mil pesetas. Las trescientas mil pesetas me las gasto yo en lo que me dé la gana. Doña Paquita, que es que no lo entiende. Que tiene usted que hacer un ingreso cuanto antes. ¿Ingresarme yo? Pero si estoy hecha una rosa. Pero tiene domiciliaciones. ¡Tenía! Pero me las quité hace muchos años. Señora, que la van a embargar. ¿Embargarme a mí? ¿Ya me embargaron ocho veces? No me extraña, no me extraña. Y una de gemelos. Váyase usted a la mierda. Muy bien, me voy a la mierda. Pero usted me da a mí las trescientas mil pesetas. Vamos que se las doy. Y de mi cuenta. Vamos que se... Mire, aquí las tiene para que se marche de una vez. Gracias. Pero no solo eso. La cubertería también se la doy. Y los caramelos para que se indulten. Y el bolígrafo, que nunca se lo regalamos a ningún cliente, con ladrillo y todo para que se haga un chalé. Ay, muy amable. Y muchas gracias por su visita. De nada. Y no vuelva, ¿eh? De nada. Gracias a usted, gracias. Y perdone si le he molestado en algo, ¿eh? ¿En algo? ¿En algo? ¿En algo? ¿En algo? ¿En algo? ¡No! Ay, Dios mío de mi vida. Ay, lo que hay que hacer para que el banco le paguen más su dinero. Menos mal que tengo la tarjeta, ¿eh? Bueno, y me voy de compras, me voy de compras, que es que me cierran. Hay que ver cómo abusan de las pobres mujeres. Ay, lo que hay que hacer para que el banco le paguen más su dinero. Ay, lo que hay que hacer para que el banco le paguen más su dinero. Ay, lo que hay que hacer para que el banco le paguen más su dinero. Ay, lo que hay que hacer para que el banco le paguen más su dinero. Gracias.